¿Qué es la encuesta de un candidato con un alto conocimiento de nombre? ¿El conocimiento de nombre que vamos a poner tenga 80%? El 80% de la población lo conoce. ¿Y qué pasa si la mitad de ese 80% dice que nunca votaría por él? Y muchas veces las encuestas no se leen completas, nada más se lee una parte, el tema del conocimiento de nombre. Entonces yo creo que la encuesta debe de utilizarse, es un instrumento válido, necesario, pero no es el único. Yo creo que hay otras herramientas que también deben de jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!